El Museo para la Identidad Nacional fue la sede perfecta para que el señor embajador de España en Honduras, Miguel Alvero, presentara su libro de poemas titulado De estas Honduras, mis estampas, dedicado a nuestro país. Pues la idea era recuperar, se llama de estas Honduras, mis estampas, con la idea de hacer como flashes de lugares que yo visitaba gracias a la cooperación, he podido conocer todo el país y es verdad que hay una Honduras muy desconocida y es el paisaje y también el paisanaje, es decir, las personas, personas muy singulares que me he encontrado en todos estos casi tres años y medio que llevo aquí y eso es lo que he querido reflejar, de una manera simple y sobre todo muy agradecida, entonces por eso se llama así el LIM. Este poemario narra y exalta la belleza de los paisajes de Honduras, rincones que el señor embajador ha visitado durante su instancia en Honduras y que han sido fuente de inspiración como en el caso de Rosa Lila. También encontrarán poemas alusivos a la cultura y modismos que se manifiestan entre los hondureños como el poema denominado Para señalar mis labios bastan. Si ves que un hondureño gesticula y avanza la trompa hacia adelante, girándola hacia un lado o hacia el otro, no te equivoques, no es una gimnasia involuntaria, ni un tic, ni una mala cara, ni una mueca, tampoco una parálisis facial sobrevenida. Presta atención, porque con ese gesto te señala hacia algún sitio, hacia el lugar donde se encuentra aquello de lo que te habla en ese instante, hacia algo que le ha llamado la atención y quiere contigo compartir el hallazgo. ¿Lo volverá a hacer? Puede que tenga un vaso en una mano y el cigarrillo en la otra. Y por eso, por falta de otras extremidades disponibles. Esta recopilación de poemas fue un ardo trabajo en conjunto con Mano Nostra. El proceso editorial Rolando Catán, que es fundador de Mano Nostra, le propuso al embajador la publicación de un libro como parte de la colección de este editorial Mano Nostra, que busca invitar y traer poesía de reconocidos escritores internacionales con el fin de promover la cultura en nuestro país y recibir directamente de estos autores su sabiduría y la belleza de la poesía. Esta es la tercera edición, anteriormente nos visitó Elví García Montero de España y Víctor Rodríguez Núñez de Cuba, poeta cubana. Un regalo del señor embajador a todos los lectores y hondureños en general, donde expresa con mucho cariño sus experiencias y lo que ha cautivado de nuestro hermoso país. Places that we met here in the sun